El huevo como ha salido, he pillado el truque de dejar el huevo y ya no se me resiste No se me resiste ni un huevejo, pasa por agua Además que te quedan super bien hechos tío Hoy se me enseña Quema, quema, quema Hoy tenemos sopa de noodles Con huevo, coliflor y puerro Y salsa de otra Y salsa De trufa Que por cierto no sabe nada Ni salsa de otra ni salsa de trufa Es que la coliflor tiene un saume intenso Vale matar esta voz A trufa si sabe un poquito Yo creo que cuando se enfríe Tendrá más saborcillo Tiene que haber que se enfríe Porque el caliente no sabe tanto No sé El caliente te quema la boca No eh Y no sabana Y no sabana Pues sopla Ya coño Si tienes razón que si Algo está muy caliente no aprecia el sábado Pero si sopla Así que esto lo puedes comer bien Pues el sábado ya que hagamos Espaguiti para tus padres ¿De qué? ¿De tu hice? ¿De qué es que hagamos? No sé ¿De tu maci? Mi madre Que tiene que estar conectado Se conectará en un rato Que me lo había dicho Iván ¿Qué cena? Pues cenamos noodles con coliflor Huevo, puerro Salsa de otra Y salsa de trufa Con una sopa Que ha hecho algo Que está muy buena No hemos quedado sin sopa Hay que hacer sopa ¿Qué comes? ¿Puedo decirlo ahora mismo? Sopa de nubes ¿Sabes lo único que no me gusta de tu cubierta? Que yo estoy acostumbrado a enrollar El tenedor con una cuchara Y dice la Y la entera Y suena tío En mi casa Que tienen los de normales Los de me Uy no suena Que no se escucha bien Es que no se escucha bien ¿No se escucha? Subele volumen No tiene que ver No tiene que ver Arrímatelo Pero más va a escuchar sobre Son noodles Sopa de noodles Con puerro, coliflor Sopa de noodles Con puerro, coliflor Salsa de ostras Huevo Y salsa de trufa Eso tenemos por ahí Muchas gracias SSJ Para ya mujer Se escucha perfectamente Gracias Iván No es champinita Gracias por seguirme Y eso En Youtube Ya somos 32.871 Seguidores Así que muchas gracias A todos los que me sigan Cocinando con Castanfit Que ya sabéis Subo todavía receta Y ahora aquí a Tik Tok Acabo de subir una receta De Arroz con pollo Y salsa de otra Que esta es muy buena A ver Porque como poco Lo justo Y necesario Y engordo Porque no te mueves O sea Si me das solo ese contexto Será porque no te mueves No te conozco de nada Entonces No sé si es porque no te mueves Porque tiene algún tipo De patología No sé lo que es para ti sano No sé Que cantidad sueles comer No sé para ti Para ti que es Lo justo y necesario No sé No conozco tu contexto No sé por qué Puedes engordar Todos los días comiendo Estáis De hecho No hacemos otra cosa José Manuel Me dedico solo a comer Me levanto a las 5 de la mañana Comiendo Me acuesto comiendo Ni trabajamos Solo estamos aquí En directo En TikTok Todos los días Comiendo Esa es la perspectiva Del espectador Ni trabajo Vivo De hecho La comida Me la regalan Era de Almería No Somos de Córdoba Y comemos Sopa de noodles Con puerro Coliflor Que solo lo otro día Y huevo Una sopa Ríe fácil Mamá Bueno ruidito Carlos Si estuviera en Corea O en China O en algún país Sería fantástico Me contratarían Para todos los anuncios De la deli ¿Eh? Qué cenas Sopa de noodles Me voy a ir de directo Por todo el ruido Que haces comiendo Es que hace mucho ruido A ver Y luego la gente Se meterá en directo De SMR Que hacen más ruido Edgar ¿Qué coméis? Sopa de noodles Hola perdona ¿Qué tengo que hacer Para saber la grasa Que tengo? Pues Para saber la grasa Que tengo Medirte la Que te la mida Un profesional Que tenga formación Con Isaac Que es una persona Que se encarga de Bueno una persona De un curso En el que enseñan Cómo medir La grasa A partir de pliegue Pero ya te digo Lo que es Medición Con Isaac Exacto Tampoco existe ¿Cómo? Te miden los chichotillos Los chichotes Y con eso Hacen unos cálculos Y con los cálculos Te sale la aproximación Más o menos De grasa que tienes ¿Y eso es mejor Que montarte la tánita? Es mejor Sí o qué Mideis más exacto Y de los chichotes Que tiene No puede ser piel Porque si por ejemplo Yo tengo Grasa Pero también Si me tiro Soy grástica Porque es muy flexible Hay pliegue Que está el pliegue Es desiguitado Son pliegue completo No es aquí y de aquí El tríceps El pliegue del abdomen El pliegue de la cadera Y muchos pliegues ¿Y qué? ¿Comes? ¿Qué como? Sopa de nubes Con puerro Y coliflor Córdoba capital Somos de Córdoba capital Bueno Álvaro O que te toca comer O la nieve Hemos pensado En el sábado Hacer espaguetis Y que venga A comer espaguetis Ve que quiera los espaguetis Vamos a hacer Espaguetis caseros A ver como salen Arroz de la delicia Pues tío Acabo de subir A ver una receta ahora De parecido a arroz de la delicia Por si quieres algún día Hacerla en casa Que están muy buenas De hecho La salsa de otra La venden en el deza ¿Qué de qué los quiere? ¿Nieve? Con tomate ¿Cómo los quiere? Los espaguetis Que le gusta mi voz Uy por dios Pues tienes que tener Timpanotrofiado Porque mi voz muy fea Pero bueno Y en el natural house O cosas así No te miden la grasa Pues no tengo ni idea No sé si tiene información En el natural house De tema de medición de grasa Etcétera Al final El natural house Lo que buscan Venderte de su producto Exactamente Lo veo un poco estafa La verdad Igual que Herbalife Y movida así ¿Coméis? ¿Si tenéis en un solo plato siempre? Eh sí Normalmente sí Cuando nos enseñamos Un solo plato No O hay segundo plato ¿Tienes en un solo plato? Es que no entiendo la pregunta Ah Un solo plato Pensaba que era En un solo plato Sí Primero y segundo Y esas cosas No No solemos cenar Tienes una voz Muy bonita Gracias nieve Es que mi madre Me ha parido Todo lo tengo bonito ¿Qué coméis? Comemos sopa De noodles ¿Ya viste? Es muy fácil Puedes hablar Álvaro La tienes que hacer Es la receta Que a ti se te va bien la cocina Yo que soy en Madrid Ya Ya decía Por si tenía Aparato o algo Ya digo El Una tanita Seguramente Pero es que Una tanita Tampoco exacta O sea En Barcelona Sé que hay una máquina Que sí que te mide bien la grasa Pero Tampoco nos vamos a estar Gastando un dinero Al pasar Saber la cantidad de grasa Que tenemos Al final Yo pienso que A no ser que seamos Que seamos culturistas Que sí que a lo mejor Necesita una cantidad de grasa Tener y medir Todo demasiado helado Ser una persona normal de a pie No hace falta Obsesionarse con el tema de grasa Solo come A ejercicio Y listo ¿Cuántos años tenéis los dos? Yo voy a cumplir 30 Y Alba 28 28 28 va a cumplir Exactamente Y no hay menos ¿Tienes 27? ¡Voy a 27! Es verdad Pero ya sé Que eso es Sacacuartos Exacto O sea como la comida Nada No hay nada mejor que la comida Tú no ves a la gimnasio Anita Va a gimnasio Mi madre La espagueti Sorprendeme La espagueti Sorprendeme Pues hay espagueti Por ejemplo Con Berenjena ¿Cómo sabes que no le gusta Es una berenjena? ¿Me ha hecho que la sorprenda? Pues con berenjena No Juanquito Gracias por responderme A ti por preguntar Juanquito Hola Toma Chupa padrí Bueno Son noodles de arroz Por eso están transparentes Son los que venden en Mercadona Esa sopa de fideos o fideos transparentes De fideos de arroz Concretamente Son los que venden en Mercadona ¿Qué dice? Bueno De estos venden también en Carrefour En sitios así Pero Mercadona se hace incluso más rápido Que en Carrefour En Carrefour Los que venden en arroz Tardan 8 minutos Y eso tarda 1 minuto ¿Por qué? Ni idea Pero son de arroz Son iguales Y unos tardan más que otros Los probéis Están buenísimos Están muy buenos Y son muy fáciles de hacer ¿Y si probaste Pone los del Carrefour a 1 minuto? No se ha sentido Se quedan duros Tardan Tardan en gocerse Estaba poniendo Serguríticamente ¿Ponen material? O sea, materia Es materia No sé Estarán ir a un más cargado de arroz No sé Lo entiendes Pero son 1-8 minutos Y estos son 2 minutos Literales ¿En qué estás centrado en el gym? Trabajar En cuidar de mis clientes Y hacer lo que son A la dieta En eso estoy centrado En mi objetivo de entrenamiento Propio de gym No tengo O sea, lo único es No tener dolores No cansarme A la hora de hacer ejercicio Encontrarme a gustísimo Conmigo mismo Que así estoy Y listo El material es de obra Así que me he equivocado Que son muchas horas De día Ya es tarde Ya son las 9 y media casi No me conectan bien las neuronas Y estamos martes Aunque ya semana Bueno, mañana es la mitad de la semana ¿Te has superado la semana? No Esto no agarriría Joder ¿Por qué? Ni mancha Yo también he echado Las gafas de fervillo No pasará ¿No lo ves? No, porque le llevo las gafas Pues este no las veo Ahora sí, ¿verdad? Pero no notaría Es posible Hoy que he echado en la tele, tío ¿Hoy? Porque ya ha sido serie ninguna, ¿no? Ya estaba visto de las zapás Bueno, yo tengo algunas que quiero ver Pero tú no ¿Cualquiera vez? Quiero ver La de Damer Que la tengo pendiente No me llama, tío Es que ya Es que claro A ti no te llama lo que a mí me llama Pero tú por la Que yo me quedo dormido Hombre Lo de los dulzajos Esa de chocolate Te duerme Lo de los chinos Esa la pongo de fondo Por poner algo Lo de los chinos Lo de los chinos fuerte Te duerme Hasta al final eliges tú Sí, pongo Porque te digo Pongo lo que quieras Y tú me dices No, pongo lo que tú quieras Al final Pongo lo que yo quiera Y me quedo frito Son serie Para verla Mientras duermo Vale Porque voy a ponerla Que me apetezca Voy a ponerla Que me apetezca Vamos La chica de nieve Me la puse También vas a ser tú solita Sí No sé ni de qué va Me quedé frito Claro Digo Si te va a dormir Elijo yo Tienes hijos No tenemos hijos Martina Tengo un perro hijo Tiene un perro Que lo considere hijo ¿Qué coméis? Pues son sopa de noodles Con coliflor Puerro Y ya Castán Piensa que podría ser peor La mía Lleva un año queriendo Meterme la saga De grepúsculo Podría ser peor ¿Qué? Ah Tú no eras muy de grepúsculo ¿No? ¿No te gustó? Comía El primero y creo que el segundo Me da un poco de yuyu A mí sí que me gustó Es decir que grepúsculo me gustó No era fan pero coño Mira esa gente era ahí Oye Que te guste Está guay A mí es que me daba yuyu A mí yuyu no Está guay Una historia No la repetiría Como gente que la ha visto 200.000 444.000 millones Como jugador de trono Que yo sí lo veo A mí me paro capítulo Y engancho con la temporada que sea Hay más Hay más ¿Quieres más? Sí Pero que no hay caldeo Yo tengo aquí caldito Por eso te pregunto Que sea más Para guardarlo Ya es que es Se ha hecho fotos Ala, ala Pero escúchame ¿Qué? No me echan mucho Eso Hay mucho Ya está ¿Y el resto para mí? Sí Venga Cometí lo de la olla Siempre Me he rayado la olla Es verdad ¿Habéis visto el internado? Sí Yo no O sea Pero el internado ¿Cuál? ¿La nueva temporada O la temporada antigua? Porque si es la temporada Antigua La primera temporada La nueva ¿Cuál? Coño Para sacar una en Netflix Creo que fue Ah Yo cambié las segundas partes De repente Me vi la de los protegidos Y no me vi ni Todos los capítulos Pero Internado en su día Sí lo vi También me da un miedo Que yo también soy un médico A mí la máscara El niño ese Que iba con el saco Me daba un poco de susto La verdad Y yo qué sé Yo he internado Ya digo Empecé a verla Cuando pequeño La primera temporada Esa de Antena 3 Y Le perdí el hilo La veía mucha gente Y yo Dejé de seguirla Porque era un chulo ¿O qué? Rola Ella no quería más De hecho está repitiendo Dime que eres miedosa Sin decirme Que eres miedosa Que un poco Hay cosas que me dan miedo Oye pero se está viendo La serie de De las sopas Oye que sale Monstruitas Y no La ve entera Hombre La está viendo Con Yuyu Pero la ve ¿Qué coméis? Bruno Mira El Bruno Está viendo ¿No? Comemos Sopa de nuez Con puerro Coliflor Y huevo Madre mía Es que es bueno Me callo Te parece A Juan Avellaneda Es que no sé Si hay alguien A personal Que lo dice Yo creo que sí Si lo que Era ya también Y que si A mi me parejo A Paco Avellaneda Juan Habéis llevado Braques Sí Hemos llevado Braques A Alba Si que se han movido Un poquito A mi no Pero a Alba Se han movido Porque los retenedores Por tema de Mandíbula y tal Le tuvieron que quitar Los retenedores Yo tengo retenedores Tanto aquí arriba Como abajo Y llevo ya ¿Cuánto tiempo? Movidas Dos años Paco entra Paco entra Me dice Que me parejo A Juan Avellaneda Y se va ¿Y por qué lo dice Todos los días? Es un toque Es un toque Entra en mi directo Y tiene que soltarlo O es que Quiera hacerle Publias A Juan Avellaneda 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 Es bueno comer Nudel por la noche Y porque va a ser malo Ando me está sentando Vamos De luz Así calentito Con el frío Que de hecho El frío se está yendo Que cuando salió De gimnasio Tenía sacalado Tío Tío Eso es verdad He llegado yo al trabajo Congelado ¿Y cuándo ha sido? A las 5 Que he soltado un niño Estaba afuera Digo tío Hace calor ¿eh? Sí Ya este fin de semana Caracol es yo así Que no hace frío Ahí He visto Pablo Deberías de cobrar A la gente Que le gusta El ACMRS Para que te escuche Hoy Porque vamos Ahí Por Dios Y me comemos Sopa de noodles Para bajar de peso Lo recomiendas Es que estoy en ello Yo tengo gente Que Le hago una dieta De bajada de peso Y le pongo noodle O sea que sin problema Al final es cuadrar Y saber Que cantidad comer Cuanto comer Y listo Pero para una dieta De peso De peso De grasa Sobre todo Más que perder de peso Se puede meter Y se puede cuadrar Sin problema Igual que una hamburguesa Igual que una pizza Se puede comer de todo Tanto para ganar peso Como para perderlo Lo importante Es las cantidades Y saber que comer Ajo también la he echado No había ajo No Nada Cero Lleva puerro solo Pues lleva el puerro Que a veces me he dicho Noodle de algún tipo En específico Son noodles de arroz Vale No caiga en la trampa De la pasta Conjac Que te la venden Como que una pasta Baja en calorías Al final Lo que te están vendiendo A fibra Que no te aporta Absolutamente nada Y es más interesante Que te coman Unos noodles de arroz Que la pasta conjac Te la venden como eso Que no tiene calorías Y tal O sea que mejor Noodles Alex Tengo recetas Con aguacate De hecho Si buscas en youtube Aguacate relleno Castanfit Me encontrarás una de ellas Pero vamos Uso mucho aguacate Mucha de mi receta ¿Qué pasa si estas dos semanas Si entrenar por lesión Y comer más o menos bien? Pues no pasa absolutamente nada Lo importante Que cuando salga la lesión Vuelta a la normalidad Con cabeza Es decir No te machaques al gimnasio No vayas A hacer lo que no has hecho En dos semanas Y poco más O sea que ya te digo Al final El hecho comer bien Te va a venir bien Para reponer tejidos Para mejorar Lo que es la Composición corporal Si tiene una lesión Por rotura de algo Y listo O sea que Come bien Come todo Intenta incluso Aumentar más la proteína Para evitar La pérdida de masa muscular Y listo Así Entonces Pero eso ¿Cuándo? ¿Cuándo te tiras? ¿Cuánto tiempo sin hacer deporte? Cuando te ha lesionado O te tiras un tiempo Sin hacer deporte Lo interesante es aumentar La proteína Para no perder La masa muscular que tenía Por ejemplo Yo esta semana Te ingresan Y te metes en la cama Ya, ya Eso sí Pero claro Como esa persona No sé ¿Quién? Chicos, chicas Bueno Ha dicho dos semanas Y yo pregunto Yo que la semana pasada Estuve un poco más En su dieta semana El jean Porque estoy un poco Rebolín Con el cuello ¿Ya perdemos un color? Puede ser Un poquillo A lo mejor pierdo un poco Pero de todas maneras No está Metida en la cama No, 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 me muevo Obviamente Algo hace Pasa que tengo Silicales Pues cerramos Sopa con noodles Puerro Y coliflor Está muy buena, Char Está sabrosa Entonces hay que decir Que la sopa es mía Y la base La base Qué chaco, no, no Lo mejor de la sopa A mí me encanta Bien Uno bien Que ve bien sorber A Alba no le gusta Que sorber Le molesta Yo tengo un poquito De esto Muy bueno, Joel Está muy bueno De hecho La receta la subiré De hecho En YouTube En Cocina con Gastán Twitter Hay un montón de recetas De noodles Por si queréis hacer Alguna sopa de noodles Tenéis ramen Y tenéis un montón De recetas y de opciones Y bueno, chicos, chicas Nos vemos ya A la noche Buenas noches A las dos Buenas noches, Loli Y lo he dicho Mañana nos vemos Mañana ¿Qué? Te he dicho Que íbamos a preparar Mañana vamos a preparar Quinoa con brócoli Para la cena Y usamos el brócoli Que tenemos Quinoa, brócoli, uva Pipeja Y una línea de limón Miel y constasa Esta semana La semana del limón Es que no sé Qué te pasa Empieza marzo Temporada del limón ¿Pero por qué limón? Que llevas dos días Metiendo el limón ahí A piñón Porque es buenísimo Entre el limón y la buena ¿Sabes para qué? Es buenísimo Para que se te tiende la cara No te sanan las arrugas Ay, marcado Bro, yo como yo mucho Nosotros comemos Yo intento meter el brócoli Toda la semana Esta semana Es la semana del limón Toca mucho limón Yo el limón me lo veo con agua Cosa Oye ¿Es verdad eso que dicen Que con el brócoli Haces mucho pipí O esas mentiras? Primera noticia que tengo Es que sí Es que me lo dijo una vez Luego te lo cuento Me lo dijo una persona Y yo digo En serio Yo creo que no Que se refería a que La otra persona Que hacía mucho pipí Era porque tendría Otro tipo de problema No porque comía mucho brócoli Tenía que informarme No puedo confirmarte Ni desconfirmarte Pero no creo que se ha dicho Díganle Que habéis cenado Hemos cenado Sopa Sopa de noodles Con huevo Subir la receta Y bueno chicos Chicas Lo he dicho Nos vemos mañana Uepa Que habéis hecho hoy Pues eso Noodles Yo estoy con Gastroentritis Desde ayer Ostras pues mejor Yo estoy con un constipado Que se me caló Un mongos verde Asqueroso Así que nada Paola Mejorate Mejorate Comida blanda Intenta eso Alimentos que ya Vengan triturados Procesados Para que no tengas Que masticar mucho El estómago No trabaje Mucho Y directamente Se absorbe los nutrientes Y lo he dicho Que descanséis Mañana Lo he dicho Quinoa Con brócoli Y Ñoquis A la comida A la comida Ñoquis Ñoquis con Ñoquis con Pimiento Que son A la verdad Me lo has dicho A mi Dios Y lo mismo pollo Y nada Lo he dicho Hasta mañana Y muchas gracias A todos por seguirme Chao Chao Pues no se quita He 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 Oh